Una reflexión sobre la vida, el no nato y la muerte es el fin del proyecto sudario del segoviano César de las Heras, del que ha viajado al Zaguán de la Diputación una de sus piezas. El sudario 321 es un mural que inicialmente puede parecer sencillo, pero cuya estructura es muy compleja. Para llegar a este acabado final, la estructura interior, los materiales, todo está estudiado al detalle. Una estructura compuesta con gran variedad de materiales como tela látex y pinturas acrílicas, en la que la luz cobra vital importancia. La idea de un desierto, en el cual vais viendo las dunas, vais viendo las formaciones que crea la arena. Y la idea de la luz es un poco ese amanecer, o ese atardecer, y de ahí buscamos esos colores. Un proyecto con el que busca romper las fronteras existentes entre escultura, música y nuevas tecnologías. Por ello, sudario cuenta con 30 creaciones en la vertiente expositiva y una interesante parte interpretativa. Yo soy un creador periférico, una especie de proscrito intermitente. Más que un artista plástico, soy una mirada orgánica, un superviviente, un aventurero de carácter que buscando entender destripa las horas. Una nueva forma de entender el arte, cuya parte interpretativa estará en breve en la capital.